Me pregunto si vas a llamar, preciso escuchar tu voz. No sabes cómo duele vivir sin el calor que vos me das. No sé por qué nos prometimos no mentirnos más. No sé por qué no nos hicimos tanto más. Me acuerdo de esa mañana que juramos no dejar. Y ahora me parece tan lejos que solo puedo llorar. No sé por qué nos prometimos no mentirnos más. No sé por qué nos nunca vimos más allá. No sé por qué nos prometimos no mentirnos más. No sé por qué necesitaba decírtelo. No sé por qué nos prometimos no mentirnos más. Solo sé que es tan difícil intentarlo pensar para no recordar que te he perdido para siempre. Me gustaría poderte abrazar. Adiós, adiós, adiós. Estaba escrito en nuestras vidas. Adiós, 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 adiós. Estaba escrito en nuestras vidas. Estaba escrito en nuestras vidas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!